Y de repente, como no la pesqué, llegó y me tiró la mochila en la cara. Yo ahí me paré a defenderme. Me dijo que me iba a romper, perdonando la expresión, el hocico, la nariz. Y ahí me levanté, nos pusimos a pelear y se metieron tres compañeras más. Me han amenazado al frente de profesores y de la sala de clases. Todos mis compañeros me amenazaron con esperarme a la salida para pegarme. Me han apuntado, me han roto mis cosas, me rompieron la mochila. Con cortacartón, que solamente andan los vándalos con eso. Estas imágenes presentadas en nuestro informativo motivaron la inmediata reacción de las autoridades. La Dirección Provincial de Educación, que ya tenía los antecedentes del caso, decidió apurar el accionar para frenar de forma inmediata las agresiones y en hora de esta tarde se reunieron los profesionales del área técnica de la DEPROV con la dirección del establecimiento. Estamos en este proceso de ir a visitar el colegio, aunque ya está comprometida. La entrevista con la apoderada y niños y la directora del colegio para el día de mañana. Pero veo que esto ya se viene más rápido. ¿Esto es un caso grave? En este caso es un caso grave. En breves momentos partiremos para allá para enterarnos más de la situación. Esta situación es grave, toda vez que aquí se ha comprobado que hay una situación reiterada de violencia física y en consecuencia nosotros como Departamento Provincial de Educación estamos haciendo la investigación correspondiente con la directiva del colegio. Mañana también hay una revista con los apoderados de las niñas involucradas en estas situaciones. De comprobarse el accionar agresivo de las alumnas frente a los ojos de los propios docentes, el establecimiento podría incluso verse afecto a duras sanciones. Que ellos estén cumpliendo y que ese reglamento se esté ejecutando como un instrumento de trabajo diario. ¿Qué pasa de no cumplirse este reglamento? Lo que está pasando ahora. Pueden llegar a pasar estas cosas y peores. ¿Y eso significa sanciones de parte de la DEPRO? Exactamente, hay sanciones. El Ministerio de Educación cuenta con todas las herramientas para poder no solo frenar el abuso en contra de estas menores, sino además ayudar con apoyo psicológico a víctimas y victimarias. Ellas necesitan lo más pronto posible una terapia de apoyo psicológico, porque indudablemente no se van a dedicar a las labores de aprendizaje y educativa toda vez que ellas están choqueadas desde el punto de vista psicológico. Eso es lo primero. ¿Y esa ayuda la va a dar el Ministerio de Educación? Bueno, nosotros sí tenemos contemplado asesorar también esa parte a las víctimas y a la poderada oriental al respecto de cómo resolver esta situación. En las próximas horas nuestro informativo tendrá la versión del establecimiento que hasta ahora se ha mostrado dispuesto a dar una versión de los hechos que fueron denunciadas por dos apoderados del Colegio de las Araucarias. Gracias.